¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Los Especialistas. Aquí estamos con mucho gusto. Sí, en fin de semana, en vivo para todos ustedes, para platicar de varios temas que, por supuesto, se han dado al margen de los resultados de esta jornada del fútbol mexicano. Bueno, la Liga de Expansión se podría convertir en los próximos meses en una Liga Sub-23. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo los presidentes del fútbol mexicano? Vamos a platicar también del uso de las redes sociales con los jugadores. ¿Les ha beneficiado? ¿Les ha afectado? ¿Se debe de controlar un poco más? Apenas a mitad de semana, Igor Lichnovsky con el periodista David Faitelson se enfrascaron en una guerra de tuits en donde, bueno, David decía que no hicieran tanta laraca de la victoria. E Igor Lichnovsky le respondió, pues, casi de manera violenta, un poco agresiva al periodista David Faitelson. Pero, bueno, de ahí viene también uno de nuestros temas. ¿Cómo estás, mi querido Beto García Espe? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Te llama la atención el tema de la Sub-23 Liga de Expansión? Esto que ha venido proponiendo Miquel Arreola, porque de ahí se va a sacar más talento y casi que se vas a obligar. Pero vienen proponiendo ya hace cuánto y nunca pasa nada tampoco. Entonces, claro que me llama la atención de que si se hiciera está bien. O sea, me gustaría ver puros chavos Sub-23, pero me gustaría verlos también para incrementar que se pudieran tener a lo mejor a tres extranjeros de calidad y que jueguen con esos chavos Sub-23. Haría más competitiva esta formación. Porque, a ver, hay chavos que van a debutar a los 23, pero hay chavos que pueden debutar a los 17. ¿Por qué nos vamos a esperar hasta los 23? Claro. Debe ser Sub-21, yo creo. Sí, yo también. De una vez. Para mí tendría que ser Sub-20, Sub-21. Ahora, Rubén, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué ganan los clubes del fútbol mexicano? O sea, ¿qué ganan los equipos de expansión si te dicen, oye, tu equipo tiene que ser Sub-23? ¿Qué va a ganar el equipo de expansión? La verdad que nada. Sí, se estaba tocando el tema, yo me acuerdo, porque estaba en Mazatlán y cuando hablamos de eso me estaban diciendo que estaban modificando lo de la expansión, iban a meter una Sub-23 y todos los equipos iban a tener un equipo en la liga de expansión para poder fogear a sus jugadores. Pero 23 se me hace muchísimo. Los 20 años, ¿dónde quedaron? La Sub-20, ¿dónde va a quedar? A ver, la reserva que había antes, la que se jugaba y donde salíamos todos y debutábamos a los 17, 18 años, era Sub-19. Esa era la Reserva Nacional y podían bajar los jugadores de primer equipo. La Reserva Profesional, ¿no, Beto? Cuando jugaban el día domingo con el primer equipo, bajaban a la Reserva, entonces había cuatro o cinco jugadores de Primera División con todos los chavos que venían en la Reserva Nacional, se llamaba así. Y creo que eso funcionaría mejor. Pones una Sub-23, o sea, ya estamos pensando en debutar hasta la Sub-23. Sí, no, sería una locura. Lo que funcionaría mucho mejor es que la Sub-20, está bien que a veces por la lluvia, por los campos, que hay que jugar antes. Claro, el famoso preliminar que era... Sí, para que la gente, para que los chicos se vayan recotivando la prisión. Perdón, todavía no nos presentaste. No, no, no. Fernando, ¿cómo estás? ¿Tú serías el presidente de esta liga, me dicen? ¿Hay rumores? ¿Tú presidirías? Sí, en eso estamos, en eso estamos. Primero hay que ajustar cuál va a ser la edad, hay que ajustar varios temas. ¿Cómo, con todo respeto, cómo inventan tantas... No, a ver, a ver, si este güey viene... ¿Cómo inventan tantas tonterías en la Liga MX? ¿A quién se le ocurre tanta tontería? Vamos a fusionar la expansión con la 23. No es la Liga, perdón. ¿O los dueños? No, 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 es el modus operandi de hoy. Hay que sacar algo extraordinario, algo nuevo. En el fútbol no se puede inventar más nada, estoy de acuerdo con lo que dice Beto. Antes vos jugabas en cuarta división, que era hasta los 18 años, la sub-19, competías en reserva, ahí recuperabas a jugadores de primera división, o los que no tenían ritmo los ponías a jugar, era el preliminar del primer equipo argentino. Y vos ya jugabas con gente. Y ya jugabas con algo de gente. Ya te conocía, ya te metías gol, ya te metías en el ambiente. ¿Y qué pasa? Lo que no pasa hoy, y de casualidad lo hablamos con Rubén, nos estaban poniendo guapos, maquillando. ¿Dónde los chicos hoy se permean? ¿Dónde? ¿Dónde se foguean? No, 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 no hay manera. No te hablamos hoy. Sí, sí, estamos hablando. No hay manera. Mariana, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gustos saludos a todos. Y todo lo que hicieron es muy interesante y lo vuelvo a repetir. A mí me gustaría que hubiera una liga de formación, que no estén jugando tanto con esto de expansión, convertirlo a sub-23, lo que en esta México son más jugadores, buenos formadores. Así que una liga de formación podría ser una situación más interesante, así que podemos platicarlo más tarde. No hay un equipo de la sub-23 que se quede a ver el partido de primera división después de jugar, porque juegan en instalaciones distintas. No van a ver. Y antes, Beto, terminabas el partido y te ibas a ver la tercera que te llevabas. Y vos copiabas, mirabas. Tú tenías que ver, por ejemplo, a Manuel Negrete, cuántos pases buenos dio, cuántos pases dio malos. ¿En serio hacías eso? A ver, güey. No te toqué yo. No, mírate, o sea, yo no sabía. Tenía 16 años. Esos son secretos ocultos. Yo tenía 16 años y estaba… Me pasa que creemos que el análisis de eso existía en todos los partidos. A ver, yo jugaba en la reserva profesional a los 16 años. Y no era opción. Debuté a los 17, pero te tenías que quedar, tenías que viajar en camión a Guadalajara, montado de fuera. Y si eras local también te quedabas. Viajabas, jugabas el preliminar. Muchos partidos ya estaba lleno, porque jugabas a lo mejor, me acuerdo que Tecos, que es una cancha chiquita, estaba llena cuando el preliminar ya en el segundo tiempo estaba totalmente lleno porque iba Pumas-Tecos, que Tecos tenía muy buena equipo. Y festejaban los goles, te motivaba. La final que fue contra Necaxa, esta final de nacional, Necaxa bajó a 8 de primera división. Es que salvo su mejor opinión, y saludo a Luis Enrique, hoy el Sub-23, supongo que a ustedes ya les ha tocado. Cambia lo que quieran, el nivel de competencia tiene que ser más elevado de lo que soy. Y yo lo que veo hoy del Sub-23, desde el 17, ya de repente tú ves al Sub-17 que te dice, oye, no te gustaría, chécalo con mi representante, ¿no? Ay, ya tiene representante el 17, el 23, porque ya juega. No, 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 pero va junto con ustedes, no pasaron por esas circunstancias. ¿Para qué le vas a preguntar? Para todo. Para todo. Ahora resulta que el de la 17 ya tiene representante. Ustedes tuvieron representante a los 16, 17 años, ya desde los 12 años ya los tienen amarrados. ¿El Chato y Barrarán es un representante? Ni ahora tengo yo representante. Es que Chato va a abrir una agencia de representaciones. No, bueno, va a tronar al... ¿Cómo estás, mi querido Luis Enrique? Pobre Chato. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Sí, a ver, parece que es un proyecto que está hecho con las patas y que nada más parte del invento es fusionar los 15 equipos de la Liga de Expansión con los 18 de fuerzas básicas que tienen los equipos de la Liga MX. Por eso los dueños dicen qué carajo va a hacer, cómo le van a hacer en tema económico y deportivo y no tiene ni pies ni cabeza. Y lo decía bien Beto, este proyecto lleva pospuesto dos o tres ocasiones. No se llegan a poner de acuerdo porque los dueños dicen, a ver, voy a invertir lana en un proyecto que no me da dividendos, que no hay ascenso o descenso para variar y que no me deja claro para qué voy a utilizar a los chavos de la Sub-23 para que me nutran a la Liga MX. Y en teoría parecería que esta es la buena. En el próximo torneo, año natural futbolístico, lo van a echar a andar. Pero los dueños están realmente, digamos que hasta con incertidumbre y con la negativa de no querer hacerlo, de no querer hacerlo. ¿De dónde surge esta idea? Esta idea surge de la necesidad, obviamente, y lo hemos venido platicando, de sacar más jugadores, de debutarlos más rápido. Entonces dijeron, a ver… ¿Quién los asesora? Por eso te digo, ¿Quién los asesora para llegar a estas conclusiones? ¿A los 23 años de debutar más rápido? Ellos según lo que quieren es que ya del primer equipo volteen y que los tengan, digamos, en la alta competencia que es la Liga de Expansión, que es el paso previo para algunos para llegar a Primera División. Es lo que ellos visualizaron de esa manera. A ver, si yo tengo jugadores Sub-23, que pueden ser 20, 19, o sea, ya cada quien… Hubo una época, recordarás, habrá una época importante del fútbol mexicano donde había las subs y la Reserva Nacional y todo esto. Y además obligaron a tener una primera A a todos los equipos de Primera División. Esa primera A, ¿para qué era? Que fue cuando yo llegué a Pumas Morelos y tú empezaste con tus cuates a tirar con todo. En esa exactamente… Nunca te pide. Que ese equipo tenía jugadores… ¿Sabes de cuántos jugadores tenía Pumas Morelos? ¿Estuviste en Pumas Morelos? No, en Pumas. Yo fui el que lo desaparecí porque teníamos jugadores… Estábamos en último lugar de la porcentual. Está dificilísimo salvarlo, número uno. Número dos, había jugadores de 32 años. O sea, te lo juro. O sea, yo rescaté a Van Ranking, rescaté a dos o tres jugadores, a un lateral izquierdo, que ahorita se me fue el nombre, que creo que por ahí sigue jugando, y Tantán, que eran los más jovencitos. Pero a ver, tenías esa primera A era para que los jugadores que no pueden debutar a los 17, 18, 19 años… Se foguearan. Se foguearan porque ya no podían jugar en la sub-20, entonces tenían que irse a foguear a la primera A, pero cuando la primera A… Había ascenso y descenso. Era ascenso y descenso y había un buen nivel. Entonces, hoy, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. No, mientras no haya una motivación en el ascenso o descenso, pues todo esto… Y aparte, todos son ideas medio picoteadas del pasado. O sea, lo que estás diciendo tú, el torneo de reservas era importantísimo, porque aparte eran los preliminares, te mostrabas, te motivabas, pero no de 23. No pasa por la motivación. Yo creo que pasaba mucho más, para mi punto de vista, la presión que podía sentir un jugador, ya la iba sintiendo en esa… Sí, ya con público. En la reserva, con público y todo. Sí, claro, claro. Que no le pesara cuando tuviera que debutar en primera A. Revisando contra jugadores de primera A. Claro, que también bajaban la… Revisaba en este momento la tabla general sub-23. ¿Saben en qué lugar va el América sub-23? No. Es el último lugar de la tabla general de esta categoría. Es el lugar 18 con 11 puntos. El primer lugar de la categoría sub-23 es el equipo de Necaxa, con 24 puntos. Juárez es segundo, San Luis tercero y Pumas es cuarto. Cruz Azul octavo, Chivas noveno. Y el América es el lugar 18. La sub-23 de la tabla general. La sub-23 de Vicente Sánchez, ¿no? Sí. Es el lugar 18 de la tabla general. Ha ganado dos partidos la categoría sub-23, Luis Enrique, en la América, del equipo. Oye, pero en esa categoría sub-23, esos jugadores de 22, 23 años ya deberían de estar en primera división. O sea, esa categoría debería de ser sub-20 o sub-21 máximo. Pero ahí, o sea, y el problema no quiere decir lo que hablábamos el otro día, de que no hay buenos formadores. Entonces, también esta parte afecta en la sub-23, porque los equipos no tienen la misma, a lo mejor el mismo foco, Lea, que también seguramente vas a tener información de eso, el mismo foco con lo que tienen los primeros equipos que con lo que tiene la sub-23. Y no es nada más seguir, Beto, Rubén, Hernán y Fer, parchando y parchando y parchando y no solucionando. Es que hay que ver cómo lo toma cada equipo esto, ¿no? La que está abajo de la sub-23 es la sub-20. Debe haber, no tenemos el promedio de edad de América. ¿Por qué está en el lugar 18? Por ahí la sub-23 de América está repleta de chicos de 17 años. Eso no lo sé. Eso sería bueno. Claro. Porque a ver, es que no se fijen en los resultados. Exacto. Esa es formación. Hay que ver el promedio de edad. Claro, y le cacha a los que están arriba. Yo no estoy trabajando en Fuerzas Básicas. Se dedicó a trabajar y hoy por eso está en primer lugar. Por lo que veo en la sub-23, la van a tener ni idea, pero sí sé el programa que implementaron ahora la gente nueva que llegó hace un año, año y medio. Les fue terrible el torneo anterior. Hoy ya Necaxa puede cantar. Y en Fuerzas Básicas están trabajando muy fuerte. Quieren sacar jugadores jóvenes. Eso está maravilloso, pero eso lo tendría que hacer todo el mundo. Tienen buenas instalaciones. Tienen Necaxa en Aguascalientes. Sí, pero hay equipos donde los directivos te dicen estás en la sub-23 y necesitamos resultados. No, 21 años. Y el técnico que está ahí, de repente le bajan 3, 4 jugadores. Todo lo que estuvo trabajando, tiene que cambiarlo. La parte emocional también es complicada para los chicos. Yo creo que ahí no hay resultados. Ahí es formación. 21 años, 9 meses es el promedio de edad de la sub-23 en América. Ahí la tabla de posiciones es lo último que va a preocupar. 21 años, 9 meses es el promedio de edad de la América. Son 22 años. Entonces hay que hacer la sub-21. Pues yo, ustedes lo sabrán mejor. Ya 23, a mí ya se me hacen muy maduritos, ¿no? No, ya, ya. 23 ya debías llevar 5 años mínimo jugando en primera división. Que es equivalente a 10 torneos. O 3, o 2, o 4. Sí, pero baja con 2. Y ya entrenar en el primer equipo mínimo. Aquí está el promedio, señor. Si en Argentina todos debutan a los 16, 17. No, 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 no. Vos sabés que sí hay jugadores que debutan en esa edad. Argentina tiene una necesidad, que es la de vender. Bien, entonces vos te tenés que convertir en un productor. Y para eso hay que sacarlos cuanto antes. Hoy eso está desatando muchos problemas que después podemos tocarlos. El tema de los cruzados. Hay epidemia de cruzados rotos. Porque se aceleran los procesos. Hay doctores que dijeron, sí, acá están rompiendo los libros, no sigo más en esto. Pero es complejo. Yo te digo, el nivel de debut en Argentina debe estar en los 19 años. Sí, entre 17 y 20. Eso debe ser de los años. Pero a ver, ya a los 17 empezás a asomar en... ¿Para qué carajos tienes una categoría, son 23, entonces? No puede que tengas arriba. No hace sentido. Sí, a mí tampoco me hace sentido. No, no. Por eso lo que... No, lo preocupante es que estén haciendo cosas para decir, estamos haciendo algo. Y la información que tenemos nosotros... Si le van a formar a darme de un artesano. Lo hemos venido platicando con él. Lo siguiente. Da la impresión, Lea, de que le van a dar reversa otra vez en la junta de dueños, en la del verano, donde se toman las decisiones, donde se cambian los reglamentos. Que no va a existir esa fusión. ¿Por qué? Porque los dueños tampoco le encuentran pies y cabeza. Esto consultado también con los entrenadores. Es como... Es que, a ver... Lo pospusieron durante un par de años. En diciembre todavía habían hablado de que se iba a echar a andar ya, en el 2024, y fue para atrás, porque no existe una base realmente deportiva económica, porque los equipos dicen, a ver, tengo extranjeros, tengo contratos vigentes, ¿cómo los voy a echar atrás? Es una cuestión que va más allá simplemente de fusionar. Ahora, hablaban hace rato de los promedios de edad de la sub-23, el más joven es las chivas, que tiene 19.4 años, el promedio de la plantilla. De América es 20.1, el Pachuca tiene 20 años, pero la más joven es el equipo de las chivas. Ahora, de la expansión, el promedio más alto que hay es el equipo de venados y de alebrijes con 25.3. Eso ya es un... ¿Cómo vas a modificar? Ahora, lo que yo supe, y platicando con un dueño de un equipo, me decía, la determinación de desaparecer la sub-20, crear la sub-18, desaparecer la 20 y luego la 23, era porque detectaban ellos, no sé si ustedes me dirán mejor, que un futbolista que ya no debutaba después de la sub-20 ya no tenía dónde ir. Exactamente. Ya no tiene a dónde ir. Entonces, si no va al primer equipo, ya no tiene otra categoría en la cual jugar. Ya no lo tiene. Por eso, eximes la 20, dejas la 18, que son de 17 para abajo, y extiendes la 23 para que pueda jugar hasta los 23 años en esa categoría. Ese es un buen punto. Y no existe este agujero negro de la categoría sub-20, porque ustedes lo sabrán bien. El nivel de competencia es lo que tenés que ajustar, no solamente el nivel de edad. Si vos no mejoras tu nivel de competencia, no vas a mejorar al jugador. Es imposible, imposible. El jugador crece a través de la competencia. Sí, está lleno de especialistas hoy en el fútbol. El metodólogo, el fisiólogo, el que se refiere a la parte emocional y cognitiva. Tenemos a... ¿Qué me está faltando? El técnico, la parte táctica. Y los cronios. Fundamental. Hoy tenemos un montón de profesionalistas. La inteligencia deportiva. Ninguno se pone de acuerdo. Llegas a un equipo y el que se dedica a la parte física, no tenemos lesionados. Pero el equipo está último. Y no han debutado jugadores en los últimos dos años. Porque no hay un trabajo que tenga una correlación, que tenga esa interacción entre los equipos de trabajo. Y pasa lo mismo, me parece, en la federación. Me parece. Y creen que ustedes también que pueda ser un tema, y ahí lo podemos tocar también, Rubén, Beto, Fer, que el técnico de la 23, nada más está esperando a que caiga el de la categoría mayor. Y está más preocupado a veces el de la 23, puta, por ver si ya va a dar un paso en falso el técnico. Porque sabe que él es el inmediato, por lo menos para ser el de la 23. Si trabajaras bien, no tendría que ser así. Si tú trabajaras bien la formación, lo que decía Mariana, si trabajaras como debe de ser, tú tendrías tu seguidilla de técnicos. Y entonces el de la 23 a lo mejor pasa de auxiliar del de primer equipo. Y cuando se vaya el del primer equipo se queda ese, pero ya está el de la… Como tienes que hacerlo, como pasaba con Pumas en su momento, que tenías técnicos para abajo y no tenías que estar buscando hijos. Y ahora… No, no, los técnicos van subiendo porque tienen la capacidad de la formación primero y después de ser el técnico de primer equipo. Pero a final de cuentas, yo lo más importante que veo esto, porque coincido contigo, lo que se veía y porque me tocó vivirlo cuando fui directivo, es que todo el mundo decía, es que llegan chavos que les falta un poquito más de formación a los 20 años y ya no tenemos dónde ponerlos. Entonces, tenemos que dar las gracias o prestarlos a algún equipo de… Segunda división, de la Liga de Nuevos Talentos. Bueno, ese era el tema, porque no se trabaja como debe ser y no consigues debutar a los jóvenes. Pero también hay que decirlo, hay chavos que pueden madurar hasta los 22. ¿Sí me explico? Y pueden estar en una primera… Pero eso para una primera… Sí, entonces ahí entra lo de la primera, entran otras opciones. No coincido en eso nomás lo de Beto. El formador es formador, no tiene que… No tenemos que esperar que gane partidos para poder subir a primera. Ese es el problema que tenemos. Tenemos que tener formadores realmente y de repente, sí, alguna posibilidad… Pero si ese formador tiene la capacidad… No, claro, pero ese son de todas. ¿Tú tienes que formar formadores? O sea, que nada más se dediquen, por ejemplo, te voy a poner dos casos. Uno es Memo Vázquez, padre. Él era formador, nunca quiso ser técnico o a lo mucho era auxiliar de Miguel y de todo, pero él nunca quiso ser ni se atrevió a ser técnico principal. Y otro podría ser a lo mejor Mario Velarde, que en su momento era el que venía abajo de Bora y tenía mucho mayor capacidad que Bora. Él sí tenía más perfil para entrenador. Claro, pero ahí venía y después venía Zanabria. O sea, te puedo decir que había una seguidilla de que unos podían ser los que estaban abajo para poder ser el siguiente técnico y los demás eran los formadores de sub-13. Sí, esa base de formadores. Claro, pero si vos a nivel institucional, y entiendo a dónde va Rubén, que si vos a nivel institucional encontrás un buen formador, tenés que consentirlo. Ah, no, ese se tiene que quedar ahí y pagarle. Y tenés que consentirlo. Claro, yo por ejemplo, y ponemos ahorita, el América Sub-23 lo dirige Diego Cervantes con Leonín Pineda como su auxiliar, que fue portero de la América. La Sub-23 de Puma la está dirigiendo el Capi Ramírez Perales. La Sub-23 de Cruz Azul la dirige Vicente Sánchez en este momento. Si mañana corren a Gustavo Lema, el que van a poner de primer técnico de Puma es al Capi Ramírez Perales. ¿Quién sabe? Ahora, y es lo que dice Beto es, y lo han dicho ustedes también, Hernán, Fer, Rubén, el tema del formador. No cualquiera puede ser formador. O sea, a ver, no cualquiera puede ser docente, ¿no? Ser maestro, para ser maestro, para tú dar clases, pararte en un salón y enseñarle a un niño a leer y escribir. A ver, yo lo veo, mi señora madre lleva 40 años dando clases. Y yo digo, puta, qué paciencia, qué paciencia de enseñarle a un niño a leer y escribir. Qué paciencia, qué paciencia para pegarle a la bola. No hay paciencia para eso tampoco. Y tienes que tener muchas habilidades como saber transmitir el mensaje, convencer al chamaco. ¿Cómo corregir? Hacerla de entrenador, papá, hermano, psicólogo. Ahora, ¿de dónde los sacamos, Lea? ¿Dónde están los formadores? ¿Cómo se descubren? Porque también hay que descubrir a los formadores. Y los que tienen potencial, al ver que son mal pagados y son maltratados, porque eso es lo que pasa, dicen, ¿sabes qué? Mejor me dedico a otra cosa. No le dan quizá el seguimiento, porque no hay un respeto a la profesión de formador en México. Pero espérame, es un círculo vicioso, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Que esté preparado y que merezca un buen salario o que no esté bien preparado y le pagues bien. Sí, pero a ver, la pirámide como tal para ir al barrio, para escautear a nivel país, para irse a meter en torneos, en lugares realmente escabrosos, es el formador y sabe y tiene un ojo clínico. Pero si no le inviertes ahí, prefieres mejor invertir el dinero que tienes en contratar de fuera, pues nunca va a haber otra manera de darle. Yo también les pregunto que hay muchos que no quieren quedarse, como lo que dice Hernán, no quieren quedarse como formadores y lo que están viendo no es en el momento presente, sino dónde van a llegar en el fútbol mexicano. Y a lo mejor ahí es donde está el resultado. Totalmente. Ellos hacen el curso con la idea de ser entrenadores. El que hace el curso va a conocer. Pero normal, a ver, normal. Cualquier persona que hace un curso de esos, su aspiración es ser técnico de primera división. ¿Vos debería haber un curso para formadores? O sea, difícilmente alguien hace un curso para decir, no, yo me voy a dedicar a formar jóvenes de 13 años. O sea, yo lo veo difícil, aspiracionalmente hablando. Habrá que, insisto, quien tenga la vocación o no. Exactamente, un tema de vocación, de encontrarlos de esa manera. A ver, 24 debuts llevamos en este torneo clausura 2024. 24 debuts. ¿El América no ha debutado un solo jugador? O sea, que es de los equipos... Yo te preguntaría, en lugar de que me digas cuántos debuts, ¿cuántos jugadores han debutado y se han mantenido por lo menos cinco partidos? ¿Y el promedio de edad del debut? Mateo Chávez, de Chivas, 20 años. Es el que más partidos tiene. ¿Cuántos partidos tiene? Deben tener por lo menos cinco o seis partidos completados. Es el único que podría ser. De ahí en fuera, ninguno más te puede asegurar que haya jugado más de un partido. Alterna con Sepúlveda. Sí, o sea, Mateo sí ha tenido bastantes minutos junto con Gago, sí. Ahora, yo el otro día, Hernán, que platicábamos... Todo es de la jornada uno. Y tú lo exponías bien en la mesa que... Y lo hemos dicho, tampoco es debutar por debutar, ¿no? No, claro. O sea, tampoco es porque... No, definitivamente. Si van a sacar la regla 18, 11, 20, 11, que la saquen, pero... Hay quien lo hace, entonces, es colgarse la mesa. Un currículo. Yo lo debuté. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. ¿Cuántos debutaste? Y vos ponés un currículo. Tiene capacidades para poder jugar. Vele las condiciones para que se mantengan en primera división 15 años. Vos tenés que prepararlo. Sí, no nada más tenés que... El nivel de entrenamiento y los niveles de frustración en la primera división son muy altos. Si el chico no se acostumbra a frustrarse y superarse, ¿qué va a pasar? Ah, no. No, pues no va a seguir. Desaparece. No, punto. Pero también, a ver, yo entiendo, ellos son técnicos y no van a estar de acuerdo. Yo, a ver, cuando se hizo la regla esta que sé que... La 2011. La 2011 salieron muchos chavos y no es que sea debutar por debutar, es obligar a las instituciones. Entonces, a ver, tú como técnico dices, carajo, tengo que meter a un chavo, buscas al mejor chavo con el que puedas utilizar en la posición que tú quieres. Sí, lo trabajas un poco mal. Y eso voy porque estamos trabajando mal. Si tú se trabajara bien, no tendrías esa necesidad. Roberto, ¿tú crees que cambiaría la forma de trabajar si ponen esa regla? Claro. Ya nada más agarrar y avientan al primero que... No, 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 porque tú tienes que subir a 5, 6, sub-23 a trabajar allá contigo para escoger a uno. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero hoy lo hacés, vos llegás a un equipo y tenés los 22, la duplicidad por el puesto, más o menos, y después todo lo demás, tratás de asistirte de inferiores. Contaba Ricardo Lavolpe hace tiempo en estos podcasts que están muy de moda, que él sufrió algo que yo creo que no sé si alguna vez lo han padecido ustedes. Él le dicen, oye, hay un chico sub-17, Diego Lainez, tiene 16 años, chécalo. Va Ricardo Lavolpe, lo ve y dice, sí, trae, hay una necesidad que tiene la América. Para entrenar, debutó de casualidad. Por eso, para entrenar. No, no, pero por eso, Diego, para entrenar. Le dice al técnico, le dice, oye, necesito que pongas de titular a Diego Lainez en la 17, porque ya lo voy a subir a entrenar. Claro. Siguiente jornada, no jugó Diego Lainez. No le hicieron caso a Lavolpe. Oye, fue con el director de Fuerzas Básicas, necesito que juegue Diego Lainez, súbelo a la 20, entonces, es que está muy chiquito. Pero, agarró Lavolpe, lo subió al primer equipo, debutó por casualidad o lo que sea, pero tuvo que hacer ese paso de evitar la 17 y la 20, porque no querían esos técnicos ponerlo a jugar. Es que hay más de querer, debe de haber una orden, ¿no? Sí, oye, pero a ver, no creen, Rubén, tú que estuviste ahí, para mí parece fatal que la América hasta hoy no haya debutado a ningún jugador. Sabemos que la América ha tenido buenos jugadores canteranos que ha debutado, Jiménez, Reyes, pero son rachas, son camadas. Pero cero, Rubén, un equipo lo que representa a la América, cero. La 23 ve en el lugar 18. No, 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 por eso. Yo creo que no han de ni tener, a lo mejor hoy voltea a Yardín y dice, no hago uno, no saco uno de aquí. Pero tendría que tener un solo jugador por la América, debutado a esta... Sí, pero si los resultados lo tienen en superlíder, y es campeón, ahorita no hay mucho que se le pueda exigir, más allá de que no estamos al día a día. A mí me sigue pareciendo mal. No, no, sí, pero hay equipos que tienen una presión diferente. Entonces, a ver, volvemos a lo mismo, Pachuca está trabajando muy bien, perfecto, ok, Pachuca pero a Pachuca no se le exige igual que a la América, igual que a Chivas, y no se le exige igual que a Cruz Azul, son presiones diferentes. Pero le puede manejar diferente su proyecto. También hay algo en la preparación del plantel, él tuvo muchos jugadores con mucha inestabilidad y de repente debutar a alguien con un equipo que tiene inestabilidad, que tenés que andar cambiando a alguien, que tenés que darle minutos porque viene de una recuperación, que tenés que andar cambiando, utilizando esos cinco cambios para ir apuntalando tu primer equipo, por ahí el chico está de sobra o por ahí lo terminás maltratándolo. También hay que atender eso. Luis Enrique Alfonso, platicaste con César Villaluz también del tema, ¿no? Sí, platicamos con César Villaluz. Nada más para retomar el tema que decía Beto de quiénes han debutado más y sobre todo que le han dado continuidad a Alexey Domínguez, el jugador de Pachuca, tiene 13 partidos. Es el que más ha tenido consistencia. Es la mejor cantera que hay. ¿Qué edad tiene? 19 años con 11 días debutó. Ya lleva 13 partidos. 13 partidos. Y ha sido constante. Y hay una probabilidad altísima de que a este chico la próxima temporada lo vendan al Toluca. ¿Quién? A este chico. No, que juegue todo el primero. Pachuca los hace, los produce y después deja que se consolide. A Maguán los vende cuando se consolide. Mauricio Isaís, que hoy juega en Toluca, te firmo que no tiene ni tres torneos en primera división y lo vendió el Pachuca. Sí, pero ahí vieron. Bueno. Y Leán Hernández, el de la América, igual. Tampoco juega en Monteluca. No, no, no juega. No juega. Pero dependerá el caso. O sea, porque pudo haber, ¿qué caso tiene haberlo vendido si no juega? Y Zúñiga, ¿te acuerdas cuando en la América debutó, bueno, inició el torneo con Juveniles Antecholos? Ahí debutó un jugador que fue Patricio Salas, jugó unos minutos, 19 años, 10 meses. Pero fue por esa necesidad que tuvo André Yardine. Hace rato platicamos con César Villaluz, que nos acompañó durante la semana. Platicamos con él sobre esta de la Sub-23. Él fue campeón del mundo Sub-17, recordemos. Y este fue el punto de vista de un jugador que sabe lo que es estar desde inicio, llevando un proceso y que al final, bueno, su carrera quizá no ha evolucionado tanto, se quedó como promesa. Tiene hoy 35 años. Y esto dijo sobre el tema de la Sub-23 y la fusión que hay y que está en suspenso. César Villaluz, tres preguntitas rápidas, cortitas y al pie. Esta idea de hacer una Liga de Expansión Sub-23, la cual agrupe las categorías que hay de límite de edad y fusionarlas con las que están de los 15 equipos, ¿cómo ves? ¿Funcionará, no funcionará? ¿Qué te parece esta idea que en teoría empezaría a echarse a andar en el próximo torneo que es en junio? Pues bien, bastante bien, pero yo le metería también jugadores más de experiencia para que el nivel pueda crecer, ¿no? Que no sea tan formativo todavía, porque la realidad es que jugadores de 20, 23 años pues ya tendrían que estar en primera división y esta liga o esta categoría que se está abriendo pues sería para ver si alguno de todos estos jugadores llega a pegar y puede ir a primera división. El tema de fusionar no parece demasiado absurdo, justo en ese sentido, dices, a ver, los dueños han dicho, ¿qué beneficio económico tengo? Porque voy a invertir para fusionarme con una Sub-23 con jugadores que formativamente creo que ya la edad los rebasa. ¿Qué tanto beneficio, qué identidad para ti tendría esto? Sobre todo pensando en la Liga MX, ¿no? De tratar de subir jugadores. No, yo creo que lo hacen más porque ahorita Expansión tiene muy pocos equipos, como para que lo hagan más entretenido y eso, pero pues sigue siendo lo mismo al final que pues la edad, la edad pues les empieza a ganar ya a los jugadores, ya de 23 a 25 años pues ya se les hacen jugadores grandes, entonces ya es muy complicado que un jugador de 25 años pueda tener una oportunidad en primera división. Hoy vemos a muchos partidos de la Liga de Expansión, vemos tribunas vacías, plazas desangeladas, o sea, el ascenso y descenso es vital, pero parecería que con esta iniciativa que quieren echar a andar, no se ve para cuándo, César. No, ya tendría que regresar lo más pronto posible, primero por el espectáculo, porque cada estado, cada afición del equipo pues es lo que quieren, ¿no? Que su equipo pueda trascender, pueda ser de primera división, que la plaza sea de primera división y el nivel pues también va a crecer, ¿por qué? Porque ya van a tener los equipos, los dueños, pues más dinero para poder invertir y traer jugadores más experimentados, con mejor nivel y todo va a ir a la par, ¿no? Todo va a ir creciendo y la afición pues se va a ir contagiando y va a ir asistiendo a los estadios. ¿Para ti se debería de repensar esta propuesta? O sea, ¿se debería de mejor darle pausa y realmente analizar el beneficio económico, deportivo que pueda tener o ya que se echa a andar? Pues yo creo que se va a echar a andar ya, pero sí, yo creo que no esperarse tanto tiempo a que regrese el ascenso y el descenso, ¿no? Para lo que parece es que se va a esperar hasta que pase el mundial para reconsiderar que pueda regresar el ascenso y el descenso, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser antes para que el nivel también pueda mejorar y aparte también en la primera división pues va a ser diferente porque los equipos que van coleros pues es completamente un torneo aparte, ¿no? Porque se están peleando la categoría, los dueños pierden muchas cosas y el equipo desciende. Entonces pues todo eso también al final es espectáculo y es la esencia del fútbol, el ascenso y el descenso. César Villaluz, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí están las palabras de César Villaluz. Y ahora que dice esto y les quería preguntar también especialistas, ¿qué pasó con las selecciones nacionales sub-17 y sub-20 que eran selecciones nacionales que por lo menos competían en el caso de la 20 de incluso llegar a terceros lugares o a finales? La 17 dos veces campeona del mundo, se fue el potro, se fue Chucho, se fueron los que habían de alguna u otra manera puesto los cimientos de estas categorías. Hoy tenemos una selección que no fue capaz de ir a unos Juegos Olímpicos, no va a haber representación olímpica ni varolín ni femenil, que es terrible, ¿no? Es terrible que no vayan a ir a unos Juegos Olímpicos esta categoría. Ya los mundiales sub-20 van y pues se avanzan de fase de grupos bien y en el 17 igual. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Se acabó el proyecto o se acabó el talento? No, no, no. Se acabó el trabajar con los jóvenes. Además, a ver, muchos de los que fueron campeones con Chucho, muchos de los que fueron campeones también con el potro, pues también fue, es culpa de ellos el no mantener un nivel y que no puedan llegar. Entiendo que los extranjeros pueden tapar eso, ¿no? En algunos equipos donde más extranjeros tienen y donde más juegan, pero también depende de los jugadores. De esas sub-17 de los que triunfaron fue Giovanni, fue Vela, no sé cuántos jugadores. Vela Moreno, Adrián Andrete. O sea, salieron bastante. La mayoría de Chucho lo hizo bien. Y el que no fue. Y el potro lo hizo bien. ¿Por qué dejaron? No, no, lo cortó. Lo cortó Chucho. ¿Por qué dejaron? ¿Por qué dejaron qué? Chucho y el potro. Porque cambian los procesos en Selección Nacional y entran otras personas, trabajan diferente. O sea, en lugar de mantener algo... Amiguismo. La continuidad. El problema de todo el fútbol mexicano que ha sido siempre. A mí una vez, a mí el potro una vez, de verdad, es que esta es de risa lo que pasa acá, Lea. Una vez le preguntó al potro, oye potro, tú cuando llegaste a la sub-17, ¿pediste los manuales de trabajo de Chucho Ramírez también para darte una idea de lo que él había hecho? No había nada. ¿Qué crees? No había. Se inundó el cuarto, potro. Se nos inundó el cuarto y se nos perdieron todos los archivos. Increíble. A ese nivel. O sea, por eso estamos pagando hoy las consecuencias de tantos errores en el fútbol mexicano. Error tras error tras error. Ahora, lo están queriendo solucionar como sea, ¿no? Están tirando patadas por todos lados. Vamos a solucionar esta con este. Un diplomado de cinco horas. Sí. Y esto de hacer la sub-23, creo que se les ocurrió porque alguien lo soñó y dijo, sub-23. O sea, hay que hacer un análisis. No, no, no. Sub-23 sí fue a ver, Fer. Y eso sí. Ya vienen hablando así. No, digo, ahorita la que quieren hacer la de expansión. No, la de ahorita. La quieren hacer mucho porque pasaba eso. O sea, llegaban los chavos, liga de ascenso. Una opción dos o algo paralelo. O tú tienes… Lo que nosotros intentamos es hacer una negociación con una primera A para tener ese hito, mandarlos ahí. Como en nuestra época había uno que se llamaba Puma Zenep, ¿te acuerdas? Que pasaron por ahí Adolfo Ríos. O sea, pasaron por esa primera. Yo, gracias a Dios, no tuve que pasar. Fui directo a primera división. Pero hubo varios jugadores que pasaban por esa primera A, jugaban un año, año y medio y ya pasaban al primer equipo. Sí, estamos de acuerdo. Hoy no hay más que una opción. Si se hace la Sub-23, es la Sub-23, que ya era la expansión. Se acabó. ¿Les gusta esta moda, Hernán, Rubén? Ustedes son gente más local, obviamente. Fui, traje al director de Fuerzas Básicas. Es español, el de la América. Corrí Alfredo Tene y traje a un español. El de Selecciones Nacionales. Y es muy buen amigo mío, Andrés Lilini. Es una gran persona. Él lleva las selecciones nacionales menores. Y vas de equipo en equipo y así los vas encontrando, ¿no? O sea, realmente tampoco hay mucha confianza en él. Lilini tiene muchos años acá. Sí, muchos. Estaba en Morelia conmigo en el 2002. Él llegó a Morelia, ¿no? Ya estaba trabajando en Fuerzas Básicas. Él llegó a Morelia. Es su especialidad, llamémoslo así. Era su especialidad, sí, formar jugadores. Lo que pasa es que, claro, después volvemos a lo mismo. Estaba haciendo un trabajo espectacular y lo subieron por interino y se le gustó y se quedó hacia arriba. Estaba haciendo un trabajo muy bueno en Pumas. Al que era el formador. Y al propio Andrés le pasó. Siendo buen formador, conociendo el tema, debutó 13 o 14 jugadores en Pumas. Hoy ninguno está consolidado en primera división de Pumas. O sea, en el primer equipo de Pumas. No es debutar por debutar. O sea, hay que consolidarlos. Él tenía una necesidad. O sea, tuvo una necesidad y los fue debutando. El problema es que ya no se consolidaron. El trabajo José Luis Arce a Pumas. Él fue el que lo trae a Pumas y corren a Jorge Baltonra, que era el otro que estaba previo a él. Venía de Rusia. Entonces, él venía de Rusia y empieza a hacer un trabajo, yo diría bien, bueno, pero después pasa lo de esto. Pero eso de que también sí lo que decía creo que Fernando. A ver, tampoco de los que él se supone que… ¿Dónde están? O sea, no se produjo ninguno y lo vengo hablando. Por más que se haya hecho… El que está jugando en Cruz Azul, Lira, lo puso él, ¿no? Lo puso él. Pero ya no… Digo, en Pumas, él lo llevó… Pero él lo subió a Pumas. Ya venía… ¿Cómo se llama? Cuando llegó él, Lira ya estaba. Sí, 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 ya estaba. Y él lo sube cuando sube. Pero al final de cuentas, que él haya formado el único… ¿Quién puede ser mozo? No lo sé. Probablemente. Sí, sí, él lo debutó. Alan Mozo. Y dime a un jugador ofensivo que le haya formado y que esté consolidado. Carlos Gutiérrez, el ex volante derecho, pero pues ya no juega. Eso es lo que vamos. Porque hoy en la titularidad pues está el Totosalvio, está Leo Suárez, en Pumas, ¿eh? Rubén. Vuelvemos lo mismo. Si no bajamos la cuota de extranjero va a haber menos posibilidades en los puestos claves. Es decir, si normalmente un técnico, vos me pedís a mí, técnico, qué extranjero querés, en qué zona, y te voy a decir portero, te voy a decir normalmente. Porque yo en un momento me dejé afuera a Buljo Basí y debuté a Muñoz. Y Muñoz tuvo una carrera enorme. Porque lo viste, porque lo sentías y tenías que buscar que aprovechar el extranjero en el medio de la cancha y no en una portería. ¿Cuáles son tus debuts que crees que más han, o sea, que han brillado en el fútbol? El Bofo, Ayala, Nilo. ¿Tú debutaste al Bofo? En Tecos. Ayala, Nilo, Muñoz. ¿Quién Muñoz? El portero. Moisés. Moisés Muñoz. Porque este señor dijo que era una portería. No, no es cierto. No, hablando de carreras largas, ¿no? No, pero entonces porque... No, que no debutan ni se van... Exacto. Y ese contacto que tenías con la gente de abajo, ¿cómo descubriste eso? No, porque tenés que tener comunicación, tenés que tener esa relación con la gente. Túñiga, perdón, nada más para terminar, los jugadores de Andrés Lilini fueron 16 jugadores que debutó, se los voy a decir y a ver si se acuerdan de algunos. Ahí les va. Debutó Alec Álvarez, Pablo Benevendo, Ricardo Galindo, Jacob Morales o Jacob Morales. En el caso de Benevendo y Galindo están en el primer equipo ahorita. Emanuel Montejano, Ángel García, Amaury García, Eric Lira, Jerónimo Rodríguez, Santiago Trigos, José Caicedo, Miguel Ángel Carreón, José Galindo y Oliver Pérez. No, pues... Hay varios. Bueno, pero de los que están ahorita en el primer equipo de fútbol... El parcero Caicedo es colombiano, formado aquí en México, pero... Pero de lo que hablabas tú, Zúñiga, del tema de los españoles, no quiere decir muchas veces que la experiencia, o sea, tener un diploma o haber hecho una, no sé, tengo 45 diplomas, soy buenísimo, tengo 30 maestrías en esta experiencia, pero no he podido estar en cancha, lo que dices tú, Rubén, lo que dice Hernán, no he bajado, no he vivido y se critica mucho esto de que no puedes hablar si no estás en cancha, no, no es eso, pero en los procesos creo que sí es sumamente importante, no sé cómo lo ven ustedes. No es lo mismo el conocimiento que saber aplicar el conocimiento. Sí, eso no hay duda, no hay duda. Yo creo que hoy acá de este lado nosotros podemos decir muchas cosas, podemos analizar, de América es español, ahora sí, el que llegó, llegó todo. Y no debutan a nadie, entonces... Por eso, cuando estuvo Alfredo Tena, por lo menos lo que yo sé es que salieron muchos jugadores y trabajaba muy bien, eso es lo que yo sé, hoy no sé ni quién, ni conozco al español, ni sé nada, pero sí sé que cambió y que Alfredo Tena ya desde hace tiempo. Raúl Herrera se llama el... ¿Y es español? Sí, claro, lleva ya... ¿Quién lo trajo, Baños? Lo trajo Santiago. ¿En qué se avanzan para atraer un español a las fuerzas básicas? Pues en el que había tenido éxito en, no sé, en el fútbol español y se lo recomendaron y llegó acá a revolucionar el sistema. Pero a ciencia cierta nadie sabe realmente lo que ha pasado en los procesos. No, 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 lo trajo un promotor, seguramente. Sí, claro. Y ahí sacaron a Alfredo Tena y se le acabó a la América este reinado que tenía sub-17, sub-20, porque la América era muy buena en esas categorías. Y tenía varios exjugadores también, estaba Cecilia de los Santos, estaba Mario Tena, que estaban con Alfredo Tena hacia abajo y que por lo menos les estaba yendo bien en fuerzas básicas, habían sacado jugadores, en las categorías siempre quedaban campeones, entonces ahí son decisiones. Pero entonces, digo, qué necesidad de no seguir trabajando con mexicanos, ¿no? No, y que tengan capacidad. A ver, hay mexicanos que tampoco tienen capacidad. No, no, más allá de que sea mexicano, pero traes desde España a alguien que seguramente viene atrás, un promotor, y resulta que el día de hoy América no ha debutado a nadie en este torneo. Mira, por ejemplo, Pachuca, tú de Pachuca hablas, o sea, todos creemos que es la mejor cantera hoy del fútbol mexicano, ¿no? Sí. Tiene un nivel de captación muy bueno. ¿Sabes quién es el técnico de la 23 del Pachuca? El hermano de Guillermo Almada. Los dos uruguayos trabajan ahí y hay una conexión, hay una conexión, y hay una conexión real, pero hay una conexión real de trabajos, es decir, la SU-23 juega igualito al primer equipo, en el caso de los Almada. Eso es lo ideal. Son los hermanos Almada como los de la… No que sea un hermano tuyo, lo ideal es que el que esté acá en la 23 coincida… Sí, coincida y tenga comunicación con el primer equipo. Y que sepa a lo que se va a jugar para que llegue a este lugar, llegue ya con las bases necesarias. Pero no solo la 23, Rubén, tendría que ser la 20, la 17, la 15, todas tienen que trabajar de la misma, tú tienes que tener una metodología que sea la misma para que empiecen los chavos a entender, por ejemplo, en Pumas. Muy al estilo del Barcelona. A ver, hay jugadores de primera edición que no saben ni hacer perfiles, que dices, carajo, ¿cómo? Bueno, yo gracias a Dios tuve en la escuela de Pumas de esa época, que te enseñaban todo, de los principios básicos, que es cómo te perfilas, cómo achicas, cómo reduces, o sea, todo. Entonces, esta era tu universidad, tu escuela, ya cuando llegabas al primer equipo ya sabías y entonces ya te consolidabas y no ganabas casi nada, eso sí. Entonces, todo mundo cuando salías y te consolidabas, te hacías figura, entonces te ibas a otro equipo ya a ganarlo. Para cerrar este… Volvemos a lo de los formadores, o sea, el formador ya te deja en el primer equipo con esas herramientas. Claro. Porque tú por más que tengas un talento y que haya que pulirlo, necesitas que alguien te forme. Y con esas herramientas le peleas a cualquier extranjero, o sea, si tú tienes la capacidad le peleas al que sea. Para cerrar este tema ya un poquito y pasar al siguiente, una solución, Beto, Rubén, Fer, Hernán, que ustedes pudieran proponer para que debuten más jugadores en el fútbol mexicano en primera división. O sea, que no sea forzada, ¿no? Como la 20-11. Porque esa, pues, es una regla y la buena. Trabajar mejor en las fuerzas básicas, trabajar mejor, formar mejor… Pero eso todo el mundo lo va a querer hacer, o sea, debe de haber soluciones. Lo rápido es la reducción de extranjeros. Extranjeros, claro. Sí, pero entonces ya debutas por obligación, como dicen. No, 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 no. Te obligan a trabajar. No, trabajaste en fuerza básica. Espero que… Yo esperaría que así fuera. Si tú reduces a cinco extranjeros y cuatro en cancha, en fuerza tienes que trabajar con tus chavos, o sea, si no, ¿cómo juegas? Ahí sí. O sea, tienes que tener una base de mexicanos, a fuerza. Yo digo, nosotros, cuando tú empezabas a subir con nosotros, que ganamos el campeonato a Cruz Azul, había dos extranjeros, eran Jorge Paulino y Tuca Ferretti. Entonces, cuando ganamos 90-91, igual, Tuca Ferretti, que había regresado, que ya llevaba años, y Juan Carlos Vena. Y nada más. Ahí está. Ahora, tocando este tema, y lo hemos venido platicando con Luis Enrique, con Mariana, y se lo queremos proponer a ustedes, ¿qué opinan de estos jugadores mexicanos que empiezan a absorber ya un poquito más de oxígeno del que ya debieron de haber absorbido? A ver, no, di la palabra que está ahí. No, no, no. No entendí, no, no. Estos jugadores. No mandes mensajes subliminales. Di la palabra esa, que no sé dónde la sacaron. Yo no lo hago. Pero estos, a ver, estos jugadores… Bueno, obsoleto es no adecuado para el momento. Pero estos jugadores que a lo mejor… Ya de edad o que… Nos quejamos mucho de los extranjeros. Hablas de las edades. De los jugadores. Estos jugadores que nos quejamos mucho de los extranjeros, pero que a lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? El Cata Domínguez, gran carrera en Cruz Azul, llegó a San Luis y hoy sigue siendo titular con San Luis. No estaba obsoleto, ¿no? Pero ¿no crees que esos jugadores ya también… ya pasó su… Pero estaba obsoleto. Se está rindiendo en San Luis. Pero no podría estar ahí un jugador de 23 años. Porque, a ver, ahí sabía un poco de razón. Si Bufón, entonces lo tendríamos que haber retirado. Ya, claro. Pero son excepciones a la regla, ¿no? Quiere retirar a Ochoa, quiere retirar a Chicharito. No, no, eso no es así. Ocupemos la experiencia de los demás. Andrés Guardado, Javier Hernández… Porque estiran su… No, pero a ver, Rubén, yo sí creo que… Vas a matar a tu ídolo que fue jugando hasta los 44 también. ¿Quién? A tu ídolo, guauquemos. No. Yo lo llevé a retirarse… A lo que vamos con esto es… ¿Qué es? Acatón fue una vergüenza que… No, 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 vergüenza el fútbol mexicano que no le dio la posibilidad de retirarse en primera división. No, 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 pero a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy de acuerdo totalmente. En cierta forma estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Aún apuntó? ¿Quién no le dio la manera de retirarse? ¿Por qué? Se la negaron. ¿Quién se la negó? En primera. En América. No, no, no. ¿Y por qué? No sé. ¿Y por qué? O sea, pues será por algo. Bueno, hay que ver. Ah, bueno, entonces es que no puedes hablar nada más al aire. No, peláez el ánimo, peláez el ánimo, peláez el ánimo, peláez el ánimo. El jugar hasta los cuarenta y tontos años. ¿Qué haces cuarenta y cuatro? El jugado es mi cuate. Yo creo que se equivocó. Punto. Pero ¿cuánto jugó después Cuauhtémoc? ¿Cuánto jugó un año? Jugó en primera A, jugó en no sé cuántos equipos de primera A. ¿Jugó conmigo? Todo el año. ¿Sabían? No, yo después jugó, salió campeón de Copa después, ahí mismo en Puebla. Sí, pero América no lo dejó retirarse ahí. Eso sí puede. No, no, pero es que tampoco puedes llegar al equipo para retirarte. No, no, pero hay jugadores que sí han podido hacerlo. Bueno, habrá algunos que sí, pero no, punto. Pero no es porque no quieras, es porque si no entras en el paquete no te pueden contratar. Y si no estás dispuesto a estar en la banca, pues no, ¿qué quieres? ¿Venir a jugar a tus cuarenta años, por favor? Dice la lengua chica. Entonces hay que saber bien cómo está todo. Y a partir de ahí, eso que Cuauhtémoc puede ser un ejemplo, pero él me parece que no tenía la calidad para los cuarenta años, estoy jugando una primera. Yo no lo hubiera hecho nunca. Ustedes asimilan que hoy en equipos de primera división haya jugadores, al margen de si son porteros, defensas, delanteros, de treinta y nueve años, de treinta y ocho, de treinta y siete, que ya pasaron por diez equipos de primera división, que a lo mejor no consolidaron su carrera y que siguen siendo comprados por equipos de primera división. ¿No hay un error también ahí de procedimiento de cómo elegir ciertos jugadores? Bueno, a veces, a ver, elegís a veces a algún jugador de esa edad, porque sabés que te puede dar desde otro ángulo, desde otro lugar, algo importante a tu equipo. No tiene que ser titular, no tiene que ser en noventa minutos, puede jugar quince, veinte, de repente se busca eso en algunos jugadores. No, no, no. A ver, lo que yo buscaba con Cuauhtémoc era, primero, darle su lugar para que se retire en primera división. Y la otra, porque me senté con él, hablé con él directamente, le dije, ven a mi casa, esto es lo que yo quiero de vos. No vas a jugar, vas a tener minutos, es lo que dice, firme, mano a mano, quiero que me manejes el grupo, quiero que se hace un aporte para el grupo, y así fue. Y la verdad, espectacular. No, Cuauhtémoc en ese aspecto siempre fue así. El problema, digo, yo nunca hubiera hecho y ni hubiera pasado por primera, bueno, de entrada, me voy a primera, me retiro. O sea, yo no, yo no, eso no lo aceptaría nunca. Bueno, eso también. Y ni estar en la banca, o sea, prefiero retirar, por eso yo me retiré muy joven, o sea, dije, aquí terminé jugando un mundial, vámonos. Pero tú lo acabas de decir, tú preferías no estar en la banca. No, no, yo no podía estar en la banca. Hay jugadores hoy de treinta y cinco, treinta y seis, treinta y ocho, ¿sabes por qué siguen? También porque no hay una primera competitiva, a lo mejor esos jugadores. Porque no viene nadie atrás, si no tuviera la opción de un elemento que pudiera reemplazar a este, y bueno, sí. La debes de tener. Pero no será el mismo problema de la formación, que no hay jóvenes que les puedan pelear a lo mejor y ocupar estos lugares de los jugadores que ya están a lo mejor en más grandes o más veteranos, pero tampoco hay esta camada de jugadores jóvenes que vengan a pelearles el puesto. Pues porque al joven lo tienes que no solo debutar, digo, es mantenerlo, darles un proceso, llevarlo, aguantarle muchos errores porque los jóvenes se van a equivocar. Y acompañarlos de gente de experiencia. No, y con la presión que hay acá los técnicos, no, mejor trae mal de experiencia, si lo quiero jugar en su tiempo. Porque si hay que acompañarlos con gente de experiencia. Que eso es el problema, necesitamos arriesgarnos. Porque todo lo tienen en inmediatez, todo tiene que ser inmediato. Todo. Entonces, las cosas, si no tienen su proceso en nada en la vida, ¿no? Pues la inmediatez nunca se lo ha hecho. Pero platicamos el otro día, los procesos de la Selección Micana son partido por partido. O sea, no hay procesos. Y así es el fútbol mexicano. Por la prematura de los resultados, Luis Enrique. Sí, a ver, es respetando cada carrera de los jugadores. Y atrás hay algunas fotos, por ejemplo, de jugadores y que han tenido su recorrido. Pero después de estar en siete, ocho, nueve equipos, dices, bueno, me toca llegar a dirigir, por ejemplo, al Puebla. Y digo, pues tengo a Miguel Fraga. Miguel Fraga ha pasado por tantos equipos. Tenemos el caso de Diego de Buen, Fernando Navarro, que ha sido un gran jugador. Pero parece que están ya en el último lapso de su carrera. Y qué tanto, pues son como el tapón de los que vienen atrás. Entiendo que si no tienes más materia prima y te dicen, Rubén Omar, este es el equipo que tienes. Dices, bueno, con estos que son jugadores de experiencia me la juego. Pero entonces también, si así hablamos de la cantidad y número de extranjeros, que son demasiado y que hay muchos extranjeros y de poca calidad, hay otros jugadores mexicanos que también por el sistema están. Pero quizá en otra liga que tendría quizá este engranaje mucho más afinado, ya no tendrían cabida. Y sumale algo más. Que si no sos parte de esa estructura, durás cuatro partidos y las cosas no te salen bien. Entonces estás buscando gente de experiencia. Claro. Porque necesitas la resolución rápida. Pero no se les olvida algo. En cuanto al retiro de los jugadores, yo creo que cada uno tiene una experiencia diferente. Él la tuvo, él tiene una idea y me parece perfecta. Yo tuve la mía también. Si yo quise retirarme, yo dejaré al fútbol y no al fútbol a mí, por ejemplo. Y me retiré en un gran momento haciendo 12 goles y pasé a ser auxiliar. Yo me acuerdo que con Juan Carlos Osorio había un tema, y no sé si recordarán, no llevaba a la selección a Fernando Navarro. Fernando Navarro jugando en su prime en León. Una vez yo platicando con Juan Carlos Osorio, su cuerpo, oye, profe, ¿por qué no traen Osorio a Navarro? Ya está grande. O sea, ya hay un jugador de 32 años. Yo meterlo a la selección, pues prefiero meter a alguien un poco más, de más corta edad. O sea, realmente. Será su manera de pensar que podemos ser ahí. No, de acuerdo, pero insisto. O sea, yo para mí, yo prefiero tener un sub-20, un sub-21, que a Fernando Navarro en la banca, que a Hugo Rodríguez. A ver, yo lo que voy creo que es mucho, ya hemos hablado, y vamos a reiterar lo mismo, extranjeros, ta, 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 que no se puede. Pero los técnicos también tienen una presión, y si no dan resultados, los corren a ellos, lo, lo. ¿Qué prefieres, un chavo que está debutando, o uno que tiene 35, que tiene toda la experiencia? Que te va a salvar la chamba. ¿Qué cambio para el segundo tiempo de jugar 20, 25 minutos? A ver, eso es, por eso se permite y por eso siguen. Si de veras tuviéramos ya canteras importantes y salieran jugadores, te puedo asegurar que se mantendrían. Que no estarían. Y si fueran por los largos. Ese era el punto. Los dos torneos que a todo mundo dice que está bien y que la fregada, y que eso es presión para todos los equipos. Bueno, ni tanta ya hoy, porque no hay ascenso y descenso. Sí, ya les medio vale, pero... Pero si hubiera ascenso y descenso, te matan. A la quinta fecha te están corriendo, a la cuarta... No, y el entrenador, directivamente también podemos encontrar un error en el tema de los técnicos que han empezado a llegar al fútbol mexicano. O sea, técnicos que no dan. Lo vemos con el Atlas, ¿no? Veñat San José. Digo, los números son terribles en el Atlas. Subieron muy malos sus números en Mazatlán. Y como él han empezado a llegar y a llegar y a llegar, ese tipo de entrenadores, tendría ahí que Hernán, a lo mejor la Liga MX, sí, extranjeros, de decir, sí, está bien que vengan tus entrenadores, pero ponles un candado. O sea, chécales un poquito de dónde vienen, porque tampoco le aportan mucho a los clubes. O sea, es nulo el aporte. Como si extranjeros, jugadores también, hay que ponerle un candado para llegar. Pero es que aquí el problema que no estamos a lo mejor analizando, que hemos hablado muchas veces, son los promotores. Al final los promotores son los que están decidiendo ya todos los engranes de todo el fútbol mexicano. No sé si están de acuerdo. O sea, la promotoría en México, en vez de ayudar, está haciendo que todo se complique mucho más. No, no es culpa del promotor. Pues no, es de los directivos que le aprueban eso. Pero ¿por qué? Sigue siendo culpa del sistema. Porque al directivo le conviene también. Y sabes que, Mariano, los promotores están cambiando de nada más a ser jugadores. Ahora están haciendo como planes completos para una institución. Entonces, ellos te arman casi todo el equipo. Desde el entrenador hasta… Bueno, así lo llegó a hacer Hurtado. Bueno, mira, no te vayas muy lejos. En el América del once inicial, siete son de la misma agencia. Hurtado llegó y hizo todo lo que quiso, porque se lo permitió el presidente del equipo Bernat. Llegó él, con Miguel Benjia Barón tuvimos una temporada que calificamos, nos goleó Toluca 7-1 en la liguilla, con todo lo que tú quieras. Pero llegamos a la liguilla después de estar peleando el descenso. Y llegó al siguiente torneo y cambió todo. O sea, quitó a Miguel, lo puso director deportivo, hizo esto, trajo a este, trajo… Eso es lo que no puedes tú permitir como directivo. O sea, tienes que tener un director deportivo que sepa… Pero como dijo Hernán, ¿de quién es la culpa? No, pues del directivo, totalmente. De quien lo permite. Ahora, ellos ya se convirtieron en directores deportivos, porque ponen los promotores. Porque te traen desde el entrenador y luego con el entrenador arman el equipo. Eso lo hemos platicado mucho, Rubén. Bueno, pero porque se permite. En otros lados, en algún equipo no te lo permite. Pero también lo que decía Lea, ¿por qué hay tantos jugadores que cambian de equipo a equipo, equipo a equipo? Y a lo mejor están… Pero si hay soluciones a corto plazo y soluciones inmediatas. Y no es copiar o no copy-paste, como sea. Pero si tú a un promotor le dices, o a cualquier club, oye, tu jugador sudamericano necesita ser seleccionado nacional por lo menos o tener ciertos minutos para que juegue en la Liga Mexicana. Ponerles candados. Ya no te van a traer a cualquier jugador sudamericano. Es decir, ya te van a tener que traer un seleccionado nacional, así sea peruano, ecuatoriano, argentino, lo que sea. La Premier League no hace… La Premier League, ese es el gran éxito de la Premier League. Por eso no cualquiera juega ahí. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? Esa es la mejor Liga del mundo. Si no tienes 65% de minutos jugados con tu selección, no puedes jugar a la Premier League. Y aparte, si el directivo está encima y está en su trabajo, también le va a poner unos buenos frenos al promotor. A ver, no, no, yo quiero ver al jugador, yo quiero estar encima. Nada más que el directivo no sea socio del promotor. Bueno, sí. Ahí está el problema. Es que viene… Justo, justo eso. Ahí está el clavo, ahí está. ¿Y cómo le hace? No lo piques como en la mañana. Ahí está el problema. Y yo soy muy inocente, Fer, pero tú lo sabrás mejor o alguno de ustedes. ¿Habrá directores deportivos que han hecho dinero a costas de transferencias? Seguramente, pero claro. Mucho dinero. Nos vemos mañana. La mayoría, por Dios. Bueno, me voy a poner a investigar qué se necesita hacer. Ahora resulta que eres el periodista, hombre. Resulta que eres inocente. Pásenla bien. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Vaya a la iglesia. 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 Vaya a la iglesia.